...invitados por Volvac en España nos encontramos en el circuito de Barcelona-Cataluña... ...para descubrir la Escuela R de Conducción... ...una experiencia muy interesante de conducción deportiva... ...pero, ¿para qué os lo voy a explicar yo?... ...para eso tenemos aquí a Luis Moya que os lo va a contar con detalle... ...Luis por favor... ...Hola, buenos días... ...bueno pues lo que hacemos aquí tenemos un curso... ...es una escuela que se llama la Escuela R... ...entonces es una escuela itinerante que tenemos por varias partes de España... ...y lo que buscamos aquí... ...es enseñar a la gente que conduzca un poquito mejor... ...se hace con coches muy potentes... ...con un Golf de 300 caballos y un Sirocco de 280... ...y aparte de rodar en el circuito de Momelo... ...que es lo que están haciendo ahora... ...el grupo de la mañana acaba de terminar y ya le toca esto... ...tenemos otros módulos, ¿no?... ...hay un módulo con unos conos donde hay mucha carga de trabajo... ...porque es un circuito muy lento, muy revirado... ...se le llama ratonero Mickey Mouse, le llamamos nosotros... ...entonces eso tiene mucha carga de trabajo... ...pero ahí es para ver un poco el control que tienen sobre el coche... ...luego se les lleva a hacer unas frenadas, ¿no?... ...una frenada regresiva... ...una frenada con esquiva... ...cosas que se les van enseñando de manera que luego cuando tengan que dar la vuelta... ...al circuito de Fórmula 1... ...sepan ya conducir un poco mejor, ¿no?... ...pero insisto, el gran objetivo que tenemos... ...es salvar situaciones de riesgo... ...y de hecho, hay dos clientes que vinieron por aquí y repitieron... ...que cuando volvieron me dijeron... ...Luis, yo gracias a una experiencia de estas... ...el otro día me salvé de un accidente... ...porque supe cómo frenar, supe cómo hacer una esquiva... ...a lo mejor podría haber sido un accidente grave, fatal incluso... ...y no lo fue, ¿no?... ...y eso es a mí la mayor satisfacción que me da... ...es el pensar esas cosas... ...el que veo que los clientes, aparte de pasarnos bien... ...salen conduciendo bastante mejor. Precisamente Luis Moya, embajador de Volkswagen Motorsport... ...fue el encargado de dar la bienvenida a todos los alumnos... ...con quienes compartió experiencias y anécdotas para romper el hielo... ...seguidamente el director de la Escuela R, Álvaro Espinosa... ...y su equipo de instructores... ...nos explicaron los conceptos básicos de la conducción deportiva... ...mirada lejana, anticipación, manejo del volante... ...y control de la frenada y las inercias del vehículo. Una vez asimiladas estas nociones, llegó el momento de ponerlas en práctica. El primer ejercicio tuvo lugar en una pista muy estrecha... ...delimitada por conos, con una zona sobre suelo seco... ...y otra sobre mojado. Las claves para completar las tres vueltas al trazado... ...con un Volkswagen Polo eran buscar el camino a seguir... ...sin fijarnos en los conos... ...cambiar de dirección con rapidez... ...y dosificar los frenos para no salirnos rectos. El segundo ejercicio, al volante de un Polo GTI... ...tenía como escenario la recta de meta del circuito en Montmeló. Se trataba de hacer algo que no aprendimos en la autoescuela... ...frenar al máximo sin contemplaciones. Aunque esta maniobra parezca contraintuitiva... ...es precisamente la que debemos realizar ante una posible colisión... ...ya que las tecnologías actuales permiten asegurar... ...el control del vehículo en una frenada de emergencia. Seguidamente nos dirigimos hacia la horquilla izquierda... ...al final de la contrarrecta. Justo a la salida de aquella curva estaba dispuesta... ...una fila de conos perpendicular a la pista... ...punto en el que debíamos detener nuestro Golf R Variant... ...después de realizar una frenada regresiva... ...es decir, rebajando gradualmente la presión sobre el pedal de freno... ...para controlar la inercia del vehículo durante el giro... ...algo que sin duda nos puede salvar de una salida de la carretera. La cuarta prueba consistía en superar la chicane del circuito DF1... ...previa a la entrada de meta... ...delimitada para este ejercicio con tres puertas de cono. Una vez más, la clave está en dibujar en nuestra mente la traza ideal... ...sacrificando el primer giro para asegurar la entrada al segundo. Tampoco es tan difícil como suena... ...pero para superar limpiamente este ejercicio... ...debemos acordarnos de alejar nuestra mirada hacia la salida de la curva. Y por último, el momento que todos estábamos esperando... ...hacer dos tandas en el circuito completo... ...primero con el Golf R Variant de 300 caballos y tracción a las cuatro ruedas... ...y después con el Scirocco R de 280 caballos y tracción delantera. Pudimos rodar a toda velocidad... ...pero siempre obedeciendo las indicaciones del instructor... ...sentado en el asiento del copiloto. En mi caso no podía pedir más... ...fue el mismísimo Luis Villamil, veterano campeón de las carreras de turismo... ...quien se encargaría de corregir mis vicios al volante... ...y educarme en las técnicas de conducción deportiva. Todo un honor, desde luego. Esa es la posición, mira, esa es extraordinaria, esa es la buena. A la derecha me sale bien, a la izquierda todavía no. Manténlo aquí, manténlo, manténlo ahí dentro, manténlo. Fondo. Así. Sobre todo, yo creo que lo difícil es corregir los hábitos, los vicios. De todas maneras, pasa una cosa que es con lo que hay que tener mucho cuidado. Hay que empezar un poco como de menos a más, ¿no? Porque si no, pues te da sustos, no sé qué. Pues uno tiene que empezar acorde a su nivel, su conocimiento del coche y del circuito, etcétera, etcétera. Tú me dices, joder, es que solo me voy a dar tres vueltas. Entonces te parramamos aquí. Ya, pero con los coches cuando corren tanto, tiene un cierto riesgo. Y si fuera un gol de 110 caballos y demás, pues yo voy aquí más ancho que largo. Porque no hay fuerza suficiente para que te metan un lío. Ya. Ni velocidad suficiente para que te metan un lío. No, tienes un riesgo. Pero, entonces, como ir más deprisa requiere que tú hagas todo mejor y en menos espacio de tiempo, pues entonces a veces te acumula el trabajo. Claro. ¿Vale? Bueno, pues nada, en un momento he aprendido un montón de cosas. Bueno, yo me alejo. Esto es verdad, gracias. A ver. Llegado el final del curso, los instructores hicieron entrega a sus alumnos de un diploma acreditativo, aprovechando la ceremonia para repasar la actuación de cada uno de ellos. En un ambiente distendido y de camaradería, cada grupo se hizo la correspondiente foto de familia, que pondría broche a una jornada para recordar. Pues bien, así funciona la Escuela R de Volkswagen. Una experiencia muy interesante porque, por un lado, aprenderemos seguridad, aprenderemos a dominar el vehículo, pero también a divertirnos al volante y más aún en un entorno como este, el del circuito de Cataluña. Por supuesto, en coches.net siempre os recomendamos que participéis, si podéis, en algún curso de conducción porque, aunque puede tener un cierto coste económico, la verdad es que los beneficios os van a compensar.